Soy Fabricio Valori, tengo 31 años, soy más conocido como Fabre y soy el nuevo integrante de Combate, del equipo rojo. Soy de la provincia de Jujuy, hace 8 años que vivo en Buenos Aires. Extraño algunas cosas de Jujuy, más que nada la comida, porque comer allá es la gloria. Comer empanadas, humitas, cosas más autóctonas, inclusive en general el sabor de la comida es como un poco distinto. Además, la comida casera de mamá es como la comida casera de mamá, no hay con qué darle a eso. Descubrí de casualidad que me gustaba bailar porque la fui a buscar a mi mamá a un lugar donde ella hacía salsa para despejar la cabeza y el estrés. Y me resultó fácil el movimiento, entonces dije, ah, mirá, caramba. Empecé a bailar y dije, mamá, arranco con vos. Terminé dejando la facultad y me dediqué a estudiar baile y decidí venirme a Buenos Aires a hacerlo de manera profesional. Estoy tratando de vivir del arte, que es lo que me gusta, en lo que sea bailar y dar clases. Bueno, bueno, mostrame que no fue casualidad. Como profesor, muy exigente, siempre fue muy exigente, sus clases son muy personalizadas, da un buen entrenamiento. Siempre se fija en cada uno y siempre está en el detalle. Dale un poquito más de velocidad a las piernas y que se estire la pierna y que se estire el pie. Me apasiona ver que otra persona crezca. Puedo estar desde una hora, diez horas seguidas entrenando. Era bastante fanático de Jackie Chan. Me gustaba la agilidad que tenía. Entonces, por ejemplo, cuando era chico y jugábamos a la pilladita, a la mancha, cosas así, era como muy divertido buscar la agilidad y poder saltar un techo al otro para que no me puedan agarrar. Fabricio, vení, me decía mi mamá y yo, alcanzame. También estoy muy fanático de Michael Jackson hace un tiempo. Entonces, como que le pongo énfasis al baile, al aprender estilos, a ser más disciplinado con los movimientos, con la música. Soy una persona bastante prolija con mi vestir. Me gusta combinar todos los colores, desde las medias hasta la ropa interior, la remera, las gorras, los aritos, el pantalón. Cuando me rompí una vez el pie, empecé a buscar cosas que me gusten y descubrí que me gusta hacer fotos. Así que me estoy empezando a dedicar, como cuando tengo tiempo, a fotografías de personas y de lugares. Cuando vi por primera vez el programa, dije, wow. Fac, hace circuitos, hace como carreras, tipo combate, arma todo su mundo acá. Siempre quise entrar porque me parece que está bueno como desafío personal de superación. ¿Qué? Pero qué gran presentación. Hacés de todo. Pará, cosas que vi. Primero, te gusta la comida mamá. Ya vamos a hablar de tu infancia, de dónde venís, de todo. Te gusta lookearte, te peinas, eras DJ, eras fotógrafo. Por favor, háblanos de Fabricio. ¿De dónde venís primero? Vengo de la provincia de Jujuy. Hace ocho años que vivo acá en Buenos Aires. Y muy contento porque estoy, bueno, progresando en esto y viendo el arte, por suerte. Claro, yo escuchaba ahí que vos estabas estudiando en la facultad y de repente, ¿cuándo fue que dijiste no? Me quiero dedicar al arte, al baile, a la acrobacia, a esto. ¿Cómo fue? Siempre tuve facilidad para el movimiento, ¿no? De chico, como de estresa física, así todo el deporte. Y un día descubrí que me resultaba fácil hacer los pasos vacíos de salsa. Le vi a mi mamá bailando y dije, es fácil, va, arranco con vos, págame. Y arranqué. Y así fue. ¿Y ahí decidiste venirte a Capital para estudiar eso? Exactamente. Me recomendó una maestra, me dijo, ¿por qué no te vas a Buenos Aires? Estudiás allá y a Reis Maligia se me vino. Y escúchame, ¿cómo fue cuando vos te viniste para acá? Digamos, ¿te viniste solo o te viniste acompañado con tu familia? No, no, me vine y estaba solo. Nada, llegás a un mundo donde no conocés, nunca había venido. Y fue, voy en busca de la vida y si no, bueno, cualquier cosa me aburré en mi casa. Pero a intentarlo. Claro, te la rebuscaste, ¿no? Haciendo algún laburo, showcito, cosa, para pagar el alquiler, para bancarla. Exactamente. Ahí estamos escuchando la música de Michael. ¿De dónde nació esto de que te gusta imitar a Michael y que hacés los pasos de él? Mi mamá siempre escuchaba a Michael, de chico mucho no me gustaba, porque decía, mamá, esa música hay viejos, ¿no? Y cuando empecé a incursionar en el arte, dije... ¿Para, te decías que esa música es viejo? ¿Tu mamá? Sí, le decían, mamá, esto es de la época del 80, no va más. O sea, ya está. Empezando por a bailar y todo lo demás, descubrí que es un artista increíble, es perfecto como artista, productor, coreógrafo, bailarín, a la edad que se murió, a los 53 años, se va bailando a la misma velocidad que cuando tenía 18, 20, un crack. Para, ¿nos podés mostrar la caminata lunar? Algo. Así, de costado, de costado, de costado, ahí va. A lo hacés muy bien. Y escúchame, ¿y esto cómo fue? ¿Mirando video? ¿Fuiste a algún lugar donde te enseñen? No, esto es viéndolo a Michael, así te clavas ahí con la compu, ves el video y pasa acá, pasa acá, copiar a espejo, que es lo más difícil, ¿no? Vos ves que se mueve para allá y vos decís, ah, no, es para el otro lado ahí, te la rebuscás. Para, para, ya que estamos hablando de Michael, ven y vamos un poquito más al centro, ¿podemos hacer una demostración de Michael? Le voy a pedir a los chicos, por favor, que se muevan, que hagamos lugar. Quiero una demostración de Michael, a ver, va, música. Impresionante, Pablo. Pero qué gran hallazgo y descubrimiento, Pablo en combate. Me encanta. Escúchame, seguíme contando la historia. Vos después, bueno, viniste, estuviste solo, te la rebuscaste, copiaste a Michael, etcétera. ¿Cómo terminaste dando clases, por ejemplo? Me puse a estudiar mucho tiempo, lo que es acrobacia, era medio bestia y me tiraba. Me puse a estudiar con distintos maestros. ¿Pasaste por lesiones, poniéndolo caídas o esas cosas? Sí, practicando, por ejemplo, un mortal que venís corriendo y pisás la pared y das vuelta, he caído de cabeza, literal. No me he roto el cuello de milagro, pero bueno, acá estoy. Me puse a entrenar con disciplina, en un gimnasio, con profesores, con gimnastas, y bueno, terminando clases. Perdón, vos sabés que a partir de entrada de combate vos podés imponer moda, porque atención, voy a sacarle la borra, miren lo que son las trencitas de... ¿Cómo es esto? O sea, vos vas a la peluquería, te levantás todas las mañanas, te lo hacés vos, ¿cómo es? No, es una chica, una amiga, que me hace las trenzas, ella vive de esto y trabaja hace mil años acá, y bueno, siempre me lookea para shows, eventos, que se lo, y bueno. Mirá, mirá, vamos a acercarlo acá, a ver si se ven. ¿Cuánto tarda tu amiga en hacerte todo esto? 45 minutos. Pero pará, ponelo, vos te las hacés, ¿y cuánto tiempo estás así, sin bañarte el pelo? No, me baño todos los días, con shampoo, crema de enjuague, todo, quedan intactas. Una semana, dos semanas, tres, según cómo lo des. ¿Y qué le pones? ¿Un pegamento? ¿Un algo? ¿Para que se queden así? Para estar duras. Mirá lo que es. Está buenísimo. Escuchá, y ponelo, a la semana decís, bueno, ahora cambio, y me hago otra cosa, ¿sí? Sí, igual si me saco las trenzas, me queda el afro, ¿viste? Y así como, hasta que me baño, ahí se desarma el afro. Es como el señor Blasquez, que cambia el peinado cada tanto. Pará, atención, porque se viene la pregunta maldita, con lo cual, Fabro... ¿Qué lindo que te quedas en un bronceado? ¿Qué anchocito cortito? ¿Le podés pasar trencitas a Pitu? ¿Qué decís? Y yo le haría unos rapaditos y unos dibujos, por ahí. Me gusta Fabro lukeando a los participantes. Otra vez con el señor Pitu. Se viene la pregunta maldita, y Fabro puede estar incluido en las preguntas. Sí, claro. Atención, Fabro, atención, vos no sabés lo que es. Escuchame. Bueno, ya te vimos de Michael, las clases, todo, pero queremos saber cuál es tu fuerte, ¿no? La danza, la acrobacia. Te invito a ponerte la gorra y que disfrutemos todos de Fabro. Esto es Fabro en Combate. Mirá. ¡Gracias! Yo, girl, just kiss the girl. I do bye. Shake. Shake for a shake. I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this awesome. Lama laikum. Peace to M-O-N-E-Y. I love my beaches. South beaches. Surf, board, and high tide. I can just roll up, because I'm swole up. So that birthday cake in the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography Rover. Got the key to my city is over. Snow thots, only in the corner Culver's. I said, wreck it, stretch it, hold up. I said, wreck it, stretch it, hold up. I know you can't let it see. If you're afraid, then you come home with me. And I know what you came here to do. Now, bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. And they already know me. It's going down for real. It's going down for real. Increíble. Fabro, por Dios. Ese final. Pará, pará. Me codo mucho si te pido que lo repitas. El final ese. Pero pará. Se puede hacer de costado. Para que vean que apoyan los codos. O sea, es increíble lo que. A ver, dale. Impresionante. Fabro, por Dios. Escúchame, algo que no te preguntamos. Porque, bueno, hay muchas chicas mirándote del otro lado. ¿Ya tenés Twitter, de Instagram, de Combate? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Fabro, Fabro, C9. Fabro, Fabro, C9. Escúchame. Fabro. ¿Estás soltero? Sí. Opa, opa. Atención, ¿estás soltero? Aunque hay muchas chicas solteras también. Hay muchas fans. Las Fabristas podrían surgir. Ay. Ay.